La Tecpaneca Cecilia Concepción Acosta León, quien recién terminó su carrera de medicina en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mientras se encontraba de guardia en el Hospital del Seguro Social en la Ciudad de México, donde realiza su primer año de residencia en la especialidad de gineco-obstetricia, fue notificada vía telefónica que fue elegida como la mejor alumna de la institución en 2011. La noticia fue dada por el director de la UAM, quien agregó que debido a esa elección, se hacía credora al Premio a la Excelencia Académica 2011, el cual recibiría en la Ciudad de México. La entrega de la presea, días después, que además de la joven, recibieron 61 egresados más en el país, se realizó en la capital de México el pasado 11 de agosto, de manos del secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, durante un evento organizado por la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, así como la Academia Nacional de Medicina, con la finalidad de apoyar a las nuevas generaciones de médicos en el país. A continuación, la alumna Cecilia Concepción Acosta León, dirigió las palabras a sus compañeros de generación. Buenos días, estimados compañeros, honorable presidio, familiares y amigos. Es para mí un honor hacer uso de la palabra en un día tan especial como el de hoy, en el que termina una de las etapas más importantes en nuestras vidas. Estudiar medicina se podría comparar con un viaje, un viaje muy largo que dura seis años y lleno de obstáculos que poco a poco hemos logrado superar. Parece que fue ayer cuando iniciamos, éramos diferentes, más jóvenes, más ingentos. Estábamos perdidos, desorientados, pero teníamos mucha ilusión porque nuestro sueño empezaba a hacerse realidad. Éramos estudiantes de medicina y sí, estábamos entre los elegidos. Y sin embargo, ahora no es un sueño, es una realidad. Al terminar este acto, ya de hecho, tenemos un documento que nos avala como médicos. Por un lado, estamos muy contentos porque por fin hemos llegado a la mente. Lo hemos conseguido. Todo el esfuerzo de años, las horas de biblioteca, las guardias extenuantes han dado su fruto. Pero por otro lado, no podemos dejar de sentirnos tristes porque terminar la universidad significa dejar atrás muchos recuerdos. Y que recibe nuestro internado rotatorio de pregrado como etapa culminante para la consolidación de los conocimientos previamente adquiridos. El INSS, el PARES, el Hospital de Huautla, fueron testigos de experiencias que se dan inolvidables. Después de haber aprendido las bases teóricas, todos nosotros con el sello inconfundible que nos dio nuestra querida mamá, nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Llegar hasta aquí no ha sido fácil porque tenemos que reconocer que hemos sido una promoción especial y que hemos sido capaces de sortear todos los obstáculos, de solucionar los problemas, de esforzarnos. Debemos sentirnos muy orgullosos de nosotros por el gran trabajo realizado. Es el momento de dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este sueño. Nuestro sueño. En primer lugar, gracias a nuestras familias aquí presentes, por su apoyo constante y confianza en nosotros. Gracias a nuestros maestros. Gracias por forzarnos a crecer y a madurar. Aquellos muy exigentes, gracias por intentar tener lo mejor de nosotros. A nuestros buenos amigos, por habernos acompañado y aguantado. A todo el personal administrativo, a todas las personas que con una palabra, con una sonrisa, nos hicieron más fácil el camino. A todos ustedes queremos darles las gracias, porque les debemos la gran formación adquirida. La ceremonia de entrega se realizó en el auditorio de la Academia Nacional de Medicina, uno de los recintos por donde han desfilado los médicos más reconocidos de México, y en donde estuvieron presentes personalidades como el exsecretario de Salud, Julio Frank Mora, y David Kershenovsky, presidente de la Academia Nacional de Medicina, entre otros. Primer lugar en la generación, Acosta León, Cecilia Concepción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!